al paro que en la provincia están haciendo empleados públicos, médicos y docentes. Recién estuvimos contándote qué pasa en el Cuyen, en el Cuyen hay tres médicos de guardia, uno para ir recorriendo las salas y viendo a los pacientes, la administración, paro, y no hay operaciones salvo las de emergencia. Ahora no sé dónde estamos, lo tenemos a Lucas en la calle, contanos, ¿desde dónde estamos? José, el centro cívico, lugar que hoy por la mañana se amaneció con algunas banderas, pancartas pegadas en el ingreso justamente a este establecimiento del gobierno provincial, y aquí José, por lo que podemos preguntar, lo que pudimos consultar, es que hay un alto nivel de acatamiento al paro, ¿lo deciden? O por lo menos, déjame claro que hay por lo menos un 90% de acatamiento al paro. Perdón, perdón, no quiero contradecir a nadie, pero son las 6 y 52, la gente entra a trabajar a las 7, yo esperaría un poquito para decir 90, 80, 70, porque si no queda, todavía no entraron, y ya me imagino la gente de los gremios dice un 90, a lo mejor es del 100% el acatamiento, pero por lo menos me parece apresurado dar un porcentaje cuando todavía no es el horario de ingreso. Lo que me parece extraño, José, a diferencia de otros, de otros paros que tuvimos anteriormente, es que cuando uno llegaba al lugar directamente se decía 100% de acatamiento. Sí. Esta oportunidad, ya del 100% baja un 90%. Bueno, pero yo creo que... Por lo menos, ¿eh? Mirá, consejo de periodista de muchos años. Sí, sí. Todo bien, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotros ver si hay gente o no y no preguntar a las partes interesadas. El gobierno te va a decir a esta hora que fueron todos y los gremios te van a decir que fueron pocos. Creo que deberíamos empezar a observar nosotros mismos, y bueno, está el movimiento habitual, menos habitual, los empleados están yendo, no están yendo, igual es tempranito, faltan 7 minutos para el horario de ingreso, pero supongo que ya a esta hora debería estar llegando la gente, ¿no es cierto? Sí, a esta hora deberían estar entrando, José. La realidad es que hasta el momento si hemos visto, a ver, hagamos un cálculo, en total habrán ingresado 10 personas. 10 personas. Estamos todos. ¿En el centro cívico qué funciona? Ministerio de Educación, por ejemplo. Educación, ¿no? Educación, educación. Bueno. ¿A casa de gobierno? Nos vamos ahora a casa de gobierno, ahí cerquita. Vamos al SEMAFE en un rato, que hay mucha gente que nos está preguntando. Después de las 7 y media, de 7 y media a 8, y de ahí en adelante también, ahora vengo recorriendo las escuelas a ver cómo está impactando la adhesión al paro. Pero bueno, a esta hora, cuando faltan 6 minutos para la hora de ingreso al centro cívico, 10 personas entraron más o menos. Aproximadamente. Un poquito. Bueno, seguimos con el recorrido. Seguimos con vos en un ratito, vos nos avisaste en la prioridad. Perfecto, José. Gracias, Lucas. Los tanos. Retomamos el contacto, en este caso, de casa de gobierno, bueno, recorriendo los pasillos de casa de gobierno, donde el panorama es totalmente contradictorio a lo que vemos siempre, ¿no? Pocos movimientos, la luz incluso apagada. ¿Estás solo, Manu? No hay nadie. ¿Qué es lo que dice ese pasillo? Claro, claro. Por eso mencionaba, que es contradictorio a lo que mencionamos o lo que vemos diariamente. Que ha venido gente, ha venido gente. Incluso hay algunas oficinas, secretarías privadas, que hay algunos empleados y después los que están en la guardia generalmente me aportaron que hay un movimiento de gente. No sabría decirte con exactitud cuánto, pero ustedes lo pueden ver en imagen, hay una merma muy notoria en lo que tiene que ver con el personal en casa de gobierno. Si tuvieras que, vos venís ahora del Ministerio de Seguridad, la adhesión al paro en casa de gobierno, ¿es mayor, menor, igual? Te diría que igual. Del Ministerio de Salud, aquí a casa de gobierno, es igual. Situación parecida. Claro, incluso hay también, como nos pasó en el Hospital Cuyen, referentes del gremio de arte que están haciendo un poco más de movimiento, un poco más de fuerza, colocando algunas banderas y con sus pecheras también identificatorias, con adhesión obviamente a la medida de fuerza del día de hoy. Veíamos en el Ministerio de Salud carteles de UPCN también, ¿no? Claro, claro. Aquí hay de ATE, en el Hospital Cuyen también y en el Ministerio de Salud nos encontramos con carteles de UPCN. Pero más allá de eso, insisto, el enfoque de estos informes es qué hace la gente, no qué hacen los gremios. Los gremios están haciendo su trabajo y por ahora lo que vemos es una adhesión importante, están a oscuras, están a oscuras los pasillos, algunos pasillos de casa de gobierno, a las 7 y 27 a esta hora ya suele haber actividad en la casa de gobierno, de hecho, a veces 7 y media, 8 menos cuarto, incluso conferencias de prensa. De funcionarios políticos. Mirá, me voy a acercar dos segunditos a la parte posterior que es donde está el estacionamiento. Estamos dentro. Ah, buen dato. Vamos al estacionamiento de casa de gobierno, 7 y 27. Se adhirió la gente o no se adhirió al paro. Es un estacionamiento, Manu, que suelen utilizarlo los funcionarios, digamos, mayoritariamente. Pero que, te digo, durante el día no hay lugar. No, no, porque están tan reservados, digamos. Sí, claro. No es libre, digamos, el estacionamiento para cualquier empleado, digamos. Es cierto. Y aparte está la flota de autos también, permanentemente, así. ¿Qué vemos en el estacionamiento? Bueno, vemos la mitad de la capacidad que está ocupada. Bien. No lo vemos al 100%. Sí hay algunos en otros, pero eso obviamente, como dice José, pero obviamente que está la mitad. Así que es otro panorama como para tener en cuenta de, por lo menos, la gente que vino a casa de gobierno en estos momentos. Bien, muy poca actividad en casa de gobierno, lo mismo en el Ministerio de Salud. El SEMAFE sí realiza las operaciones programadas, no en el CUSHEN, poca actividad o poco movimiento en el Centro Cívico. También seguimos auscultando, viendo, analizando el nivel de adhesión a este paro convocado por el Gremio de Empleados Públicos, de Docentes y de la Salud. 7.28, nos queda media hora. O sea, compañeros del Ministerio de la Producción y también algunos referentes de los gremios dentro, detrás de las puertas que estoy enfocando en pantalla, y con un dato no menor que me decían que les sorprendió incluso el acatamiento. Ayer se hizo una asamblea, obviamente comunicando lo que se iba a realizar, y por parte de los gremios informando y tratando de convencer a los distintos empleados que se van a sumar. Y lo que me aportaron es que pensaban que no iba a haber tanto acatamiento. Entonces, bueno, en el día de hoy, cerca del 96, 97% de acatamiento, solo tres o cuatro empleados, repito, vinieron a trabajar con los escudos de Superceba, porque recién, hace segundos nomás, nos encontramos con un escenario totalmente alternativo y puede pasar todos los días de una persona que vino, por ejemplo, a reclamar, por lo que pudimos entender, una posible estafa de 9.000 dólares. No conocemos más sobre la causa, pero vino aquí con ese problema y le preguntó, ¿nadie me puede atender si están todos de paro? Bueno, efectivamente, fue así, entre su enojo y la aventura se retiró el lugar, pero lo cierto es que aquí hay un 97, 97% de empleados, de personal que ha acatado el paro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, y ahí llega un señor, ahí llega una persona, a ver, va a intentar abrir, ¿está cerrado? No, 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 no está cerrado. Ah, son... Obviamente están... Y también entran dos chicas más, pero ahí tienen los... Sí, las pecheras de los gremios, ¿no? De ATE. Claro, son personas que están haciendo justamente, que acá están al paro, pero vienen a hacer la medida de... Bueno, y en todo esto, una imagen de la realidad que nos está partiendo en medio del dolor. Una persona tirada sobre el suelo, se está parando ahora, repleta de, digamos, de elementos para parar el frío, me refiero... ¿qué son? Colchas... Y lo que tiene, frazadas. Frazadas. Y durmiendo hasta recién. Una persona que en situación de calle... Sí. Se levanta... Sí. Y qué será de él hoy, un día más, un día más con la incógnita de no saber cómo termina y cómo sigue el siguiente y el siguiente. Había empezado a ver ya de parte del municipio... Es una mujer, me parece. Asistencia. Sí, le están dando asistencia. Hay una cuestión que tiene que ver con este tipo de situaciones que son personas en situación de calle. Hay dos maneras, en realidad hay varias situaciones que llevan a esto. Uno puede ser la situación del país, lo que está atravesando el país, la falta de trabajo. Y otra está ligada a cuestiones personales, donde hay mucha gente con situación de calle en la ciudad de Santa Fe, que tienen donde vivir, que tienen casa, que tienen familia, pero por adicciones, por situaciones personales, que la verdad que son muy personales e individuales de cada uno de ellos, llevan a que terminen en estas situaciones. Y hay una tercera opción, que es que no aceptan la posibilidad de que los ayuden. En el sentido de que les ofrecen una cama y un lugar y no quieren. No, porque a veces les queda muy lejos de donde hacen la changa, de donde piden. Entonces prefieren estar en la zona donde habitualmente están haciendo las changas. Entonces por eso también a veces les queda muy lejos. Eso también es real. Bueno. ¿Dónde estuviste? ¿Yapos también? En Yapos pasamos. Ahí hay 100% de acatamiento. No hay nadie. Solamente, repito, algunos delegados de los gremios haciendo la medida de fuerza en el lugar. Pero literalmente, totalmente desolado, Yapos, con respecto a los empleados. Ahí 100% de acatamiento. ¿Qué es la foto que estamos poniendo en pantalla partida? La foto que estamos colocando sobre la derecha. Claro, exactamente. En las oficinas, en los box, en la sala de espera. Bueno, nadie circulando por el lugar, más que los delegados en el ingreso a Yapos, sobre calle Rivadavia. Altísimo acá también. Sí. Altísimo. Bien, ya venimos, porque por tu lado nos queda el Ministerio de Desarrollo, nos queda API, SEMAFE, vos tenés la lista, yo te sigo, vos me seguís. La ASAL, que está en Francia muy cerquita, está el Centro Cívico. Sí, el Centro Cívico. Cuyen, Alasia. El Ministerio de Salud también, podríamos agregar registro de la propiedad. También, Vera Candioti, los dispensarios. Tenemos una enorme canción, ¿cómo está el acatamiento? Te escuchamos, Manu, adelante. Luis, retomamos el contacto en esta extensa cobertura. Bueno, aquí en el Centro Cívico, donde están realizando ya, bueno, todos los pormenores que tienen que ver para el inicio del acto, está María José Marano como referente de ANSAFE. No así, no lo vemos a Rodrigo Alonso, pero con respecto al Centro Cívico, hay 100% de acatamiento. Es decir, nadie trabaja acá más que la guardia, la seguridad y algún que otro empleado que está haciendo algunas tareas extra o que tiene que organizar. Pero en el Centro Cívico también hay 100% de acatamiento. Para mencionar a la gente que tenga que venir por el Parque Sur, tema tránsito importante, Manu hacia el Centro de Santa Fe, es decir, Manu hacia el Norte, está cortado hasta Calle Uruguay. Es decir, que si uno quiere continuar por falta de paso, tomar el Parque Sur, va a tener que desviar en Uruguay hacia el Norte porque ya está cortado el tránsito, obviamente, producto de este acto y después posterior a la manifestación o marcha que se hará a las 10 de la mañana. Bueno, está un poco dicha la calle Uruguay, que no es habitual que digamos Uruguay. Es una calle que está muy al sur y que, si bien es importante, pero no la nombramos casi nunca. Igual, de cualquier forma, y para los que vienen del centro, por ejemplo, vienen tomando las 7 de marzo, 27 de febrero, suben a la circunstancia y bajan a la altura de la Atenea Inmaculada, casi a la altura de Casa de Gobierno. Ahí, esto está a tres cuadras del Centro Cívico, que tiene una especie de una S, una viborita, al ladito del Parque, al ladito del Quillá, de lo que es el Parque Manuel Belgrano. Ahí, ¿qué tienen que tomar? ¿Por Entre Ríos, hacia adentro? Claro, exactamente. Entre Ríos, en la calle anterior a Uruguay, es a la que va a desviar para el centro o que va a continuar justamente para el lado de López y Planes y así poder tomar hacia el sur. Y para los que vengan desde J. Paso y quieran agarrar la zona del puerto, en la parte del Centro Cívico, van a tener que desviar ya cerca de la Plaza Aramburu, creo que es 9 de julio la calle, me parece que es 9 de julio, y allí van a poder tomar justamente hacia General López. Listo, ya estamos enseguida porque se está concentrando la gente para lo que va a ser la movilización 9.50. ¿Comenzó la marcha? ¿En qué situación estamos? Sí, Luis, ya está llegando por completo a Casa de Gobierno con el escenario móvil principal donde está la referente de la ANSAFE, SADOC y SETERA, más de dos cuadras de la cantidad de gente de todos los gremios que apoyan aquí esta marcha. Y en esta tira del 3 de febrero, llegando a San Martín, se sumó también Ciprus a esta marcha. Así que en este momento, manifestándose en la puerta de Casa de Gobierno, por ahora San Martín y 3 de febrero cortados, San Jerónimo se puede circular en este momento con normalidad. Después seguramente estará afectado General López, atento con esto, porque dentro de media hora, 40 minutos, ya la marcha concluirá, finalizará en lo que es legislatura. Bueno, estamos viendo a pantalla partida, algo que tecnológicamente nos pone muy contentos de poder brindar, a ras del suelo, Manuel, con imagen. Pero desde la cámara que tenemos frente a Casa de Gobierno, frente a la plaza 25 de Mayo, lo que es el grueso que está llegando, ¿sigue viniendo gente por San Martín y girando por 3 de febrero, Manuel? Sí, 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 todavía no terminó. Hay gran cantidad de gente, más o menos hace 5 o 10 minutos que empezó la marcha, todavía sigue llegando gente que estaba en el Ministerio de Educación. Yo siempre digo que Damián, Agustín o Fío. ¿Podemos hacer un pequeñito zoom de la cámara de Casa de Gobierno? Yo sé que no es tan fácil y puedo esperar el tiempo que ustedes me digan, no, no estamos en condiciones porque estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo, estamos en condiciones. Mirá, mirá qué primer plano, Ale. Ahí estamos en vivo, viendo frente mismo a la Casa de Gobierno. Sí, en la plaza 25 de Mayo, exacto. Y al ras del suelo con la imagen de Manuel. Y desde arriba estamos viendo, bueno, la plaza 25 de Mayo ya con los docentes que van llegando a la manifestación sobre calle 3 de febrero, ¿no? Y estamos haciendo un paneo, venimos del centro, hacia la izquierda, hacia calle San Martín, nos tapan obviamente una buena cantidad de árboles, pero ahí empieza a verse justamente un tramo que es la curva casi, si seguimos un poquito más para la izquierda como venimos ahora, Fío, o Agustín o Damián, vamos a ver los que vienen por San Martín. Ahí está. Esa es la imagen exacta. Esa es la imagen exacta. Porque ahí vemos cómo vienen llegando el resto de lo que es la manifestación. Vienen entrando muchos a la plaza, ¿eh? Y además tenemos la otra cámara, al ras del suelo, que viene mostrando a ellos, a quienes están entrando a la plaza por el sector sur-este, ¿está bien? Exacto. Por San Martín, ingresando hacia 3 de febrero. Mucha gente, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo creí que estábamos quedando con eso, pero faltaba esta imagen. Claro. De al ras del piso, estamos haciendo tele, lo estamos contando en palabras, para los que no pueden verlo. Por ejemplo, todos los que estuvieron concentrados frente al centro cívico vienen caminando y giran de San Martín, Colegio Inmaculado a un costado, casi volvieron a la otra. Y desde la parte superior mostramos la llegada con banderas que me parecen deben representar... Los distintos departamentos también, ¿no? Sí, 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 si vienen, por ejemplo, de Castellanos, bueno, de Rosario, obviamente de Anzafe y la capital, distintos que se han unido justamente a esta marcha. Repito, son dos cuadras de fila, dos cuadras de gente que se ha sumado. A ver, por ejemplo, mirá, acá tenemos esta bandera de Anzafe Castellanos, mucha gente, muchos delegados también, y que han venido a apoyar, y obviamente esta marcha que está terminando, por lo menos terminando en la primera parada, en Casa de Gobierno. Bueno, aquí estamos, haciendo un trabajo enorme, mezclando palabras, los informes, haciendo nuestro propio chequeo también, porque cada cosa que decimos le ponemos el respaldo de la imagen. Es decir, estuvimos en la Dicarlo, tenemos imagen. Vamos a ir a Santo Tomé, vamos a tener imagen. Estuvimos con la Escuela Beleno, por decir, imagen. Es decir, estamos ahora acá, en la zona sur de la marcha, imagen. Es eso, poner toda la puesta de innovación tecnológica para respaldar el trabajo periodístico. ¿Vamos a los corresponsales? Sí, vamos a sumar a los primeros corresponsales. Está, en vivo, te estamos siguiendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Manuel. Luis, se va a retirar el contacto, en este caso, desde el corazón de la marcha, aquí en Puerta de Casa de Gobierno, donde están hablando todos los diferentes delegados de los gremios, tanto Sadov, bueno, en este caso habla Sadov, Pedro Bayúvar, también habló el representante de Sendera, Tostoni, y también el representante de AMSAFE, Rodrigo Alonso. Como mencionamos mucho, cauda de gente, de todos los gremios, incluso también se han sumado las distintas delegaciones, como por ejemplo la delegación Tostado, el departamento Nueva de Julio, departamento, la delegación de Rosario, también castellanos, bueno, la capital, y también lo notorio que lo mencionamos a la salida anterior, se ha sumado Ciprus a esta marcha que culminará en la legislatura, en algunos minutos ya seguramente se partirá para allá, y obviamente nosotros con la cobertura la vamos a seguir. Bien, estamos viendo las imágenes a pantalla partida también, Manu, porque estamos viendo tu imagen desde la puerta de Casa de Gobierno, sobre calle 3 de Febrero, y la imagen de las cámaras, las cámaras de aire de Santa Fe, que toman la panorámica, ¿no?, de toda la plaza 25 de Mayo, donde toda la cantidad de docentes están aglutinados en la puerta de Casa de Gobierno, para tener una idea, sobre 3 de Febrero. Es decir, es una manifestación importante, pero no es igual a otras oportunidades. Claramente, acá la idea es plantear las cosas como son. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recorriendo 55 puntos por nuestra cuenta. A ver, nadie nos pasa un parte de prensa, lo leemos al parte de prensa, leímos el de ATR recién. El de UPCN recién nos avisa el 90% de acatamiento, según lo que dice el gremio, y vamos a estar escuchando lo que dicen los gremios docentes, tanto a Santa Fe como a Sadov. Estamos cubriendo la marcha, pero ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos una propia encuesta. ¿Cuál? Hemos ido a la Bustamante, después vamos a hacer el repaso del acatamiento o no, a la Balbina de Aristóbulo del Valle 6.300, al Colegio Berna, privado, a Don Bosco, está ahí lado Ceballos, arriba al norte, Di Carlo, en la curva de Ceballos y Blas Parera, a la Escuela 19, a la Maldinas, de Regimiento 12, eso es en las Flores, estoy mirando algunos, a los efectores públicos, Iturrape y Miri López, efectores públicos de salud. Por el otro lado, fuimos al Centro Sur, JJ Paso, Brown, La Moreno, Adoratrices, fuimos a Beleno, ahora estamos por llegar a la Nacional de Calle Mendoza, a la Sarmiento, frente a la Plaza de Martín, a la Escuela López y Planes, cerquita de Avenida Freire, al Normal, que está en el Barrio Sur, nos vamos a ir también al Barrio Centenario, estamos haciendo de todo tipo de escuelas, vamos a ir a Santo Tomé, vamos a ir a recreo, también esa es una forma de, porque en cada lugar mostramos la imagen, y hablamos de la escuela, no es que estamos hablando de que nos dijeron, este es el trabajo que está haciendo Aire con los efectores públicos de salud y con los colegios, y con la administración, porque estuvimos en IAPOS, Ministerio de Desarrollo, API, vamos en un ratito a Cuyen, a LASIA, Ministro de la Producción, también estuvimos. Sí, esa es la idea. Rápido, vamos a la noche de la mañana. Porque es tránsito, y el tránsito, creo que nos, si giramos la cámara, ah no, ¿por dónde estás Manu? ¿Por dónde estás? Yo estoy en 4 de enero y 3 de febrero. Ah, entonces ponemos tránsito, porque fueron por otro lado, siguieron por 3 de febrero y no por General López. Vamos al tránsito, no porque no sea más importante la información de los docentes, sino que nos permite poner la publicidad y dar información de tránsito con MACUA. Con MACUA, concesionario oficial Renault en Santa Fe y Paraná, MACUA te trae una oportunidad imperdible, tasa 0% en autos, utilitarios y pick-ups Renault. Tu próximo cero kilómetro está en MACUA, concesionario oficial Renault en Santa Fe y Paraná. Y por supuesto, también gracias al equipo de ST, seguridad electrónica a las 24 horas, el teléfono de ST, 342-422-0579. Bueno, vamos de nuevo entonces. Contamos por dónde van y hacia dónde. Estamos doblando por 4 de enero, que está instaurándonos en lo que es la legislatura en algunos metros, seguramente debe estar cortado 4 de febrero, para hablar también del 1 de mayo, porque son casi dos cuadras de fila, tanto delegados, como adherentes a las tres, a dos, y también de ciclos que son parte de esta marcha, y muriendo desde las 10 de la mañana. Y obviamente, en rechazo a lo ofrecido por el gobierno. En lo que respecta al tránsito, por general López se puede circular, si venís por 4 de enero, ya en 3 de febrero, vas a tener que parar y esperar, porque no tenés desvío, tenés que esperar a que pasen estas dos cuadras de personas que están justamente en esta marcha. Bien. ¿Y ahí cuál es la idea? ¿Hacer otra vez? No sabemos. ¿Un nuevo discurso? ¿Una nueva venga? ¿Qué es lo que se planea, o se presume, o hablaste con las personas que van al frente? Sí, sí, mirá, yo ahora me voy a correr un poco de la manifestación para pasar por el costado y mostrarles justamente el escenario móvil que viene siguiendo desde el centro cívico, en lo cual están los referentes de Sadov, de Ansafé y de Cetera. En los respectivos casos, Alonso, Ayugar y Tocconi. Van a ingresar por general López a la legislatura, en la planada central, con una camioneta 4x4, ahí van a dejar el escenario móvil, van a renovar el discurso que lo hicieron en casa del gobierno, y una vez que lo realicen se quedará un rato más y ya finalizará el acto en esta última parada que es la legislatura. Las canciones esas en el Infante Trompita. Claro, pero he venido a gremio, ¿no? Adaptada. Adaptada a las canciones gremiales. Sí, en el Infante Trompita combativo. Exacto. Bueno, están llegando por, reiteramos, está cortado lo que es 4 de enero y 3 de febrero y se debe estar cortando. Votame Gerard López, a ver. Y ahora sí, ahora sí. Ahora recién, un inspector de tránsito, el moto, que está cortando la esquina de Gerard López y 4 de enero, así que van a tener que esperar también un poco hasta que desvíe justamente el escenario móvil y que pasen las personas que están en esta marcha, sí se puede doblar de Gerard López hacia la derecha, es decir, hacia el norte, por 4 de enero. Como lo hizo una continental recién. se está cortando el tránsito sobre General López en la esquina con 4 de enero. Bien, vivo directo estamos allí siguiendo lo que es la marcha ahora hacia la legislatura. Volvemos enseguida, Julián, ¿en dónde estás? Contame cómo. Vamos a hacer un paro para estar ofreciendo el 5% de aumento. Para estar ofreciendo que los primeros días de junio nosotros cobremos un aumento salarial que no alcanza a cubrir la inflación de enero y de febrero. O sea que el gobierno nos está ofreciendo una rebaja salarial. No amerita hacer una medida de fuerza. Ahora nosotros aceptamos una propuesta del 18%, que era una propuesta de la baja, y dijimos claramente que tenía que haber una nueva propuesta paritaria que vaya en línea con nuestros intereses. ¿Y cuál fue la propuesta? La propuesta fue más rebaja salarial. Exactamente ellos dicen que no consideran que el paro sea hoy porque las negociaciones están abiertas. No, las negociaciones no están abiertas. Hubo una propuesta y nosotros decidimos rechazar la propuesta. Que el gobierno nos convoque, nosotros iremos a la mesa paritaria. Ahora, la convocatoria no tiene que ser para comunicar definiciones unilaterales. La convocatoria tiene que ser para que presente una propuesta que vaya en línea con las necesidades que tenemos los docentes. La última, Rodrigo, ya la dejamos ver, gracias por tu tiempo. Me resuena la cabeza la gran diferencia. Ustedes dicen que hay 90% y dicen que hay un 50% de acatamiento. Hay muchas de las escuelas. Hay que dejar de hablar en las oficinas. Hay que ir a las escuelas. Bueno, la palabra de Rodrigo Alonso. Hay que dejar de hablar en las oficinas, dice. Hay que ir a las escuelas. Hay que ir a las escuelas. Que es lo que estamos haciendo nosotros con los móviles. Eso me parece que es el título de esta nota. Bueno, a ver, es lo que termina el resultado de la manifestación que en estos momentos culmina. Ustedes verán que ya se están desarmando justamente el escenario móvil. Están desarmando también los distintos puestos, banderas y demás. La gente está alojando el lugar ahora ubicado en la esplanada sobre General de legislatura. Así que ya termina justamente el acto o la manifestación, la marcha de los gremios tanto Anzafe, Sadov como Cetera y que también se ha sumado Ciprus. ¿Vos crees que en algunos minutos más se empiezan a desconcentrar o ya se están desconcentrando, Manu? Ya se están desconcentrando van a liberar seguramente General López porque en principio la idea era hacerlo en la esplanada. Incluso cuando llegamos nos movilizamos por, bueno, nos fuimos caminando por 3 de febrero hasta 4 de enero y había un gran porcentaje de gente, un grupo de la CCC, de la CCC esperando la puerta de legislatura en la esplanada. Bueno, creo que por logística no pudieron ingresar el escenario móvil justo con la comienza 4x4 a la esplanada y es por eso que lo hicieron acá en General López. Ahora la idea es desconcentrar General López, liberar lo que se pueda circular y seguir ya sin escenario pero seguir en la puerta de legislatura. Bien, bueno, muchísimas gracias Manuel. Hasta la próxima. Hasta luego. Y de Manuel nos vamos a otra...